Ahora, separa las piernitas. Hacemos una pequeña contracción con un balanceo de brazo o una inovación, si querés. Ahí, inspirando y exhalando. En esta flexión de rodilla, ten en cuenta que el peso del cuerpo cae en el centro, chico-chica. Le damos la velocidad que cada uno quiere y puede. Más, menos, más abajo, menos abajo, muy arriba. Cada uno tiene su posibilidad y dentro de esa posibilidad lo hacemos. Apretamos el abdomen, no se olviden, en todo momento. Últimas dos y la última. Muy bien, pauloso. Ahora, vamos a crecer y nos quedamos tres segunditos arriba. Cresco. Allá arriba, tres, dos, uno, abajo. Vamos, crezco. Revolta. Tres, dos, uno, abajo. Inspiro. Y bajo. Inspiro. Y bajo. Inspiro. Y el último. Inspiro y exhalo. Y bajo. Muy bien. Separo. Separo las piernas. Ahora, mira bien lo que voy a hacer con las manos. Separo las piernas y llevar una flexión dorsal hacia atrás. La mano no sube por ahora. Se queda abajo. Ahí. ¿Ok? Ahí. A partir de ahí, flexiono un poquito más las rodillas. Tomo aire. Y bajo. Lo que pasa es que siempre la mano la llevo para abajo. Luego, cuando suelto el aire, la mano va hacia arriba. Ahí. Saco pecho, niños. Saco pecho, chicas. Y la última. Muy bien. Y ahora vamos a hacer un movimiento contrario. Con las rodillas estoy doblándolas aquí. Y las manos por delante como si estaría apoyado el ánimo. Desde ahí, desde ese apoyo, crezco. Inspirando. Exhalando. Inspirando. Exhalando. Se quedan dos. Relía el equilibrio un poquito. Y se queda uno. Muy bien. Cambiamos. Vamos al otro lado. Colocamos bien la cadera. La manita. A la altura de los hombros. Dos más. La última. Muy bien. Pauloso, niños. Vamos a empezar con la pelotita. A trabajar un poquito las caderas. Vamos. Muy bien. Digo pelota como digo almohadón, como digo moglobo. Lo que tengas, ¿ok? Primero, vamos a trabajar la parte alta de la cadera aquí. Esta zona, ¿ok? Más el aductor. Luego, colocamos bien arriba la pelota. Todo lo más arriba que fuera. Entonces, fundamental que los pies no estén juntos. Manitas. ¿Ahí? En el borde de la cadera articulación copso femoral. Y empezamos a juntar las rodillas y los músculos. Ahí. Mantenemos la espalda herida. Mantenemos los codos relajados. Los hombros caídos, relajados. Pero las rodillas muy activadas. Muy, muy activadas. Los muslos muy, muy activados. Y ahí vas a notar cómo se contrae la parte lateral. Músculos laterales, glúteos. Y los aductores que ya con la presión cierre, también lo están haciendo. Ahí. Dos piernas, chicos y chicas. Vamos. Las dos piernas se activan a la vez. Dos más. Ejercicio importante para la salud de tu cadera. Muy bien. Vamos a llevar ahora a las rodillas. Ahí. Y seguimos. Seguimos la posición de las manos en el mismo lugar. Ahora vas a notar un poco menos. Porque la fuerza la está haciendo la rodilla. Se siente más ahí. En el adictor. Vamos. Ahí. Importante esta musculatura para el equilibrio de tu cadera, de tu rodilla. Muy importante. A veces no sabemos ni dónde están los músculos y nos damos cuenta cuando nos duele. Me duele por acá, me duele por allá. Por acá también había músculos. Sí, claro que sí. El músculo cortó los lados. Vamos. Inspiro y exhalo. Ahí. Inspiro y exhalo. Una más. Última vez. Perfecto, chicos y chicas.